¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Estamos en torno a la conmemoración del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y por eso hoy hablo desde mi parte femenina. Hoy quiero mostrar mi admiración a todas las mujeres que me rodean. Y esto no es una frase hecha de las que uno cada año por estas fechas suelta. Yo procuro tenerlo muy presente todos y cada uno de los días de mi vida. Porque soy de una gran familia, gran en número me refiero, con una abuela acaparadora de esas matriarcas por excelencia. Con una madre organizadora, con tres hermanas muy calculadoras y con una hija muy emprendedora. Y también soy fan de mi compañera y la madre de mis hijos, fan incondicional, por siempre. Así que hoy les hablo desde mi parte femenina. Parecería un tópico, pero es verdad que ellas, vosotras, las mujeres, tenéis un sexto sentido. Y solo cuando un hombre se pone en ese papel de mujer, como yo hoy estoy intentando hacer desde el principio, pues también parece que se despierta ese sentido. Hoy vamos a hablar de las cosas que nos unen, también un poco de lo que nos diferencia, pero lo haremos en torno a ese concepto de igualdad que nos planteamos en torno al 8 de marzo. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de este 8 de marzo, no solamente del Día de la Mujer, sino también de algunos temas vinculados a la actualidad, hoy voy a presentarles ya la mesa que hemos formado. Saludo a María Miñarno, que es presidenta de la Ruta del Vino de Alicante. ¿Qué tal María, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿el vino distingue? Ahora que estamos hablando siempre de, sobre todo estos días en torno al hombre y la mujer, ¿el vino distingue entre hombres y mujeres? ¿O hay ya mujeres que están muy metidas en el mundo del vino? No, el vino no distingue entre hombres y mujeres, no tiene género. Y de hecho, pues hoy en día yo creo que el gusto y el paladar es exactamente el mismo, tanto para los hombres como para las mujeres. El vino es un buen elemento conciliador también, ¿no? Porque siempre tomar un buen vino en una buena mesa, con una buena gastronomía, lo que genera es cercanía. Por supuesto, cercanía, unión y diversión, es lo que lo caracteriza. Representas a la Ruta del Vino de Alicante, María, ¿cómo van los vinos de Alicante? Bien, la verdad es que van bien. La ruta además, bueno, pues cada vez está posicionando más estos vinos en la calle y está haciendo que, bueno, que tengan mucha más visibilidad para todo el mundo. Muchas gracias por venir, bienvenida a este programa de hoy. Al otro lado de la mesa está María Dolores Padilla, directora del Teatro Principal de Alicante. ¿Qué tal María Dolores? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias. Pregón era de la Semana Santa 2023, felicidades por ese pregón tan entregado, tan emotivo. Gracias. Te abriste de par en par. Sí, bueno, ya lo comenté, ¿no? En el propio pregón. Fue unas palabras con mucho cariño, con mis emociones y, bueno, con mi cariño hacia la Semana Santa y hacia mi ciudad. Vamos a hablar de mujeres, del papel que representáis, pero también vamos a hablar del turismo, de la cultura. El Teatro Principal sin duda es un icono de la cultura y del turismo en la ciudad de Alicante. Indudablemente, yo creo que es el buque insignia de la cultura de nuestra ciudad, aunque tenemos muchísimas más polos, muchos más culturales que el propio teatro. Pero, indudablemente, por su historia, por sus 175 años inmerso en la ciudad, creo que es realmente el icono más importante cultural de la ciudad. Bueno, pues bienvenida, María Dolores, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de hoy. Sigo saludando a Rosalía Mayor, que es la presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. ¿Qué tal, Rosalía? ¿Cómo estás? Fenomenal, encantada de estar de nuevo contigo. Y con esta mesa tan estupenda que me ha tocado la suerte de compartir. Presides a un colectivo formado también por hombres y mujeres de los periodistas de la Provincia de Alicante. El periodismo en femenino también tiene una seña de identidad particular. Sí, la verdad es que tanto en el sector periodístico como en este caso en la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante estamos casi casi en el 50-50. O sea que sí que tenemos esa casi casi paridad entre compañeros y compañeras a la hora del trabajo en los medios de comunicación. Y para terminar de presentar esta mesa está Victoria Puche, directora de OSBEC, la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, cómo estás? Victoria, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Como siempre, esto es estar en casa. Así que bien, vamos en casa. Muchas gracias. El turismo sin duda no tiene ningún tipo de género porque sí que es verdad que tanto los consumidores del turismo como las personas que estéis al frente del turismo, lo que sois son personas muy creativas los que estéis al frente de la organización turística y ahí lo que hace falta son los mejores. Desde luego. Y también quiero remarcar que el sector turístico, además en la Comunidad Valenciana, lo que tiene es una marcada trayectoria en los convenios colectivos. Y al final los convenios colectivos lo que hacen es verificar que los salarios al final estén equiparados entre... Equiparados no, que sea el mismo para un hombre y una mujer que desempeñan el mismo puesto en el mismo número de horas. Y eso hay que remarcarlo que quizá lo que hace falta es establecer más convenios colectivos de larga duración que no solamente den estabilidad a las empresas a la hora de diseñar sus rentabilidades futuras, sino sobre todo al trabajador. Eso es importante, la brecha salarial de la que hoy también vamos a hablar en este programa. Pues vamos a empezar ya a hablar en primer lugar sobre esa reflexión general que hacemos, que estábamos haciendo antes de empezar el programa y creo que coincidíamos todos en decir bueno, hay tipos de feminismo, hay clasificaciones en la defensa hacia la mujer. Sin duda hay colectivos o personas que están empeñadas en clasificar ese feminismo, esa manera de defender el papel de la mujer en la sociedad, pero no serán los que pongamos en esta mesa, en este debate de hoy. Sí, os quiero plantear a la mesa en general, insisto, no porque quiera tipificar los tipos de feminismo, pero ¿cómo entendéis vosotras este feminismo ahora que conmemoramos el 8 de marzo? ¿Cómo entendéis que debe de ser la defensa de la mujer o qué tipo de feministas sois vosotras? No sé si es una pregunta óptima. Complicada, es una pregunta complicada, sí. Bueno, yo creo que principalmente como mujer, lo que me siento es mujer, me siento libre y femenina, más que, o sea, si me tengo que caracterizar, más que feminista como tal. Y bueno, creo que en la clasificación no tiene por qué distar mucho de los términos generales del feminismo, no tenemos por qué clasificarnos de una manera diferente. Vamos a una sociedad en la que necesitamos y para ello estamos trabajando, va a tener una igualdad de oportunidades en todos los aspectos, en todos los sectores y en todos los ámbitos. Y yo creo que por ahí esa línea es la que hay que seguir. Bueno, el feminismo como lo puedo entender yo, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres, eso es evidente, no somos iguales, ¿no? Pero sí debemos tener las mismas oportunidades, es decir, tiene que existir equidad en cualquier ámbito de nuestra sociedad. ¿Cómo lo puedo entender yo? Pues indudablemente defendiendo la cultura, la educación, defendiendo la posibilidad de llegar a los mismos lugares, seas hombre o mujer, y no ser favorecido por cuestión de sexo, ni mucho menos. Hay muchas cosas que tenemos que solucionar indudablemente. A nivel mundial hay muchísima diferencia todavía, la brecha existe, las mujeres, la incorporación al mundo laboral es menor que la de los hombres y eso es lo que tenemos que mejorar. Yo es así como yo entiendo que podemos algún día tener esa paridad y esa equidad necesaria en la sociedad, trabajando desde estos ámbitos, indudablemente, y trabajando desde el minuto uno en la vida de todo el mundo. Pero no entiendo el feminismo muchas veces como se está tergiversando en este momento, que no nos representa la mayoría de mujeres que llevamos muchos años, muchos años, trabajando por que se nos respete y por ser iguales en los puestos directivos y en muchísimos lugares. Pues mira, yo lo primero que quiero decir es que, bueno, aquí estamos cuatro mujeres que estamos en unas asociaciones o en unos cargos de responsabilidad y no creo que ninguno esté por ser mujer. Yo creo que estamos por nuestra valía profesional y porque estábamos en el momento preciso en la oportunidad que hacía falta para poder demostrar nuestra valía. A mí me gusta ver el vaso medio lleno y es que realmente el año pasado, por ejemplo, la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, hicimos con la Generalitat una exposición sobre las conquistas de las mujeres en el trabajo y eran 32 fotos donde había mujeres en todos los ámbitos ya de la sociedad, desde ganadería, agricultura, ciencia, restauración, deporte, policía, medicina, etc. Entonces ya no vemos esa sensación que teníamos antes de que es raro ver a una mujer como siendo una ambulancia. Ahora ya hemos normalizado mucho las cosas. Entonces yo para empezar veo el vaso medio lleno, que hemos conseguido muchísimo. Y luego os voy a decir una cosa que es absolutamente políticamente incorrecta. Y es que a mí particularmente no me gustan nada las cuotas. Y explico por qué. No me gustan nada porque da la sensación de que se duda de nuestra profesionalidad cuando hemos llegado a un determinado puesto de trabajo. Y creo que ese peaje es tan grande que me gustaría que las cuotas no existieran. Al mismo tiempo tengo que reconocer, que voy a dar una de para cada lado, que se llega mucho más rápido a los puestos de responsabilidad con cuotas, efectivamente. O sea, milita cremallera, cuotas, tal, se llega mucho más rápido. Pero no sé, y abro el debate entre mis compañeras, si el peaje que tenemos que pagar por que se considere que estamos ahí por ser mujer y no por nuestra profesión o nuestra valía profesional compensa o no. Ahí lo dejo. Abrimos ese debate poquito a poco también en este programa. Antes de nada, esa pregunta que lanzó. Victoria, ¿qué tipo de feminista eres o cómo entiende esto del feminismo? Bueno, yo el feminismo lo entiendo desde el trabajo y desde el refuerzo de lo que es el desarrollo propio nuestro como mujeres. Hay algo que ha apuntado Dolores que es que para mí es dar en el clavo. Y esto ya es una conversación que tuve hace tiempo también con otra mujer, pues como tú, de fuerte. Es que es un tema educacional. Esto llevará un tiempo, pero yo me pregunto si han sido capaces de hacer una inversión lingüística en 20 años y que se ha conseguido en comunidades autónomas, pues esto se tiene que trabajar de la misma forma. Al final es educación, educación, educación. Yo tengo dos nanos en casa, son dos chicos, y ellos están absolutamente acostumbrados al nivel de trabajo que tiene su madre, no de ahora, de hace años, y lo ven normal. Porque además en sus aulas, en sus clases, es algo que se trabaja diariamente. Nosotros nos hemos encontrado con un feminismo muy trasgresor en determinados momentos que nos ha ayudado con cuotas, a posicionarnos en unos puestos que quizá años atrás hubiera sido más difícil. Pero al final, la oportunidad está, pero el desarrollo y el día a día lo tienes que defender tú, seas mujer o seas hombre. Y yo, más que en las cuotas, lo que creo es en la meritocracia. Soy absoluta defensora de la meritocracia. Si eres hombre, fenomenal, y si eres mujer, fenomenal. Pero defiéndeme tu puesto de trabajo, sea el que sea. Iremos poniendo todos esos elementos encima de la mesa. En estos tiempos marquetinianos que vivimos, absolutamente todo está milimetrado para despertar las simpatías, lanzar mensajes interesados o atacar al contrario. Este texto va dirigido, seguramente ya lo saben, a la política, que es donde ahora mismo estamos inmersos y donde nos enfrentamos a una larga precampaña y campaña electoral que nos conducirán hasta las elecciones del próximo 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas. Todo un teatro de lo absurdo en el que cada uno interpreta su papel de héroe o villano en función del acto en el que se encuentre la obra. Es un texto que le he cogido a nuestro compañero y tertuliano, Jorge Brugos, hoy en una columna que ha escrito en Alicante Plaza. Ese era el encabezado que hoy hacía para hablar de, precisamente, el momento en el que nos encontramos en la parrilla de salida de la política. Y la política también impregna este 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer. Por eso les preguntamos a los políticos estos días sobre esta cuestión. En primer lugar, sobre la brecha de género a colación. Ya saben que uno de los hombres de la semana es Ana Barceló, porque ha presentado su lista para el Partido Socialista de Alicante. Así que ella insistía en la brecha salarial entre las mujeres y los hombres. Todavía tenemos algunos techos de cristal que ir superando. Tenemos todavía brecha salarial que tenemos que cerrar. Y tenemos que conseguir también que cada vez más mujeres ocupen puestos de responsabilidad. y se confíen en el trabajo que desempeñan, en la cualificación, porque en ocasiones hay impedimentos externos que impiden que una mujer pueda alcanzar cotas de poder. Y, por tanto, el día 8 de marzo es un día también para empoderar a las mujeres. Felicitamos a Ana Barceló porque es candidata a la Alcaldía de Alicante. No sería la única porque Alicante ya ha tenido alcaldesa y muchas ciudades de España, de la provincia de Alicante, han tenido alcaldesas. Pero es verdad que ella encabeza la lista del Partido Socialista a las elecciones. ¿Qué parte de la razón tiene? ¿Hay problemas extraordinarios que impiden que una mujer llegue a puestos de liderazgo? Bueno, perdóname a perder, pero estábamos un poco las cuatro hablando al principio de que deberíamos tener la libertad para hablar de lo que fuera. Yo te agradezco que este foro siempre ha sido así. Pero estamos en un momento en el que los políticos, y de verdad siento decirlo, las políticas están haciendo que haya un sentimiento entre el sector femenino que nunca le ha habido, y es decir, de no poder decir que no estás de acuerdo con ciertas políticas feministas que están sacando desde los despachos de los políticos. Que además es lo que pasa, son intensivamente opuestas al testeo del día a día en las empresas, en las organizaciones y en las asociaciones. Entonces, estamos un poco así cautelosas las cuatro porque es como, ostras, a ver, ¿qué vamos a decir que no sea políticamente correcto o incorrecto? Pero bueno, yo me voy a lanzar. Hay brecha salarial porque evidentemente hay menor tasa de empleo, hay menos número de horas y evidentemente también hay un predominio de las mujeres en sectores no productivos. Hoy en día, eso es una realidad. Esa brecha salarial, bueno, depende un poco los números que he estado viendo, pero se sitúa cerca del 38% en este momento. Hay que subsanarlo porque además toda esa brecha salarial lo que hace es que vaya en contra de la productividad de España. Y acusa al PIB, acusa a las rentabilidades de las empresas. Al final, la brecha salarial tiene que ir diseñada de la misma forma, como te he dicho, al final si hay convenios colectivos, oye, pues un camarero cobrará lo mismo que una camarera y un cocinero cobrará lo mismo que una cocinera. Pero cuando menor es la tasa de empleo y menor el número de horas, las mujeres evidentemente están asociadas a cuotas del sector productivo que no son tan fuertes. Pero en este momento estamos acercándonos más porque se está viendo en informes que tanto puestos del liderazgo actual o de decisión, como también las pensiones, cada vez se están acercando más a esa menor brecha salarial. Pero todavía nos queda un sector productivo muy fuerte detrás en el que esa brecha está constatada sobre todo por la menor empleabilidad. Hay que localizar sobre todo, porque yo no sé si me podéis dar algún testimonio, si en el mundo del teatro, la cultura, Dolores, esta brecha salarial existe o en el mundo del periodismo existe. En el mundo del periodismo, por ejemplo, los datos que tiene la Federación de Asociaciones de Periodistas de España del 2021 es que la brecha salarial era de un 21% respecto a mujeres que de hombres. Es verdad que ha bajado, de los años anteriores ha bajado, pero todavía queda mucho que hacer en el campo, por lo menos, de los medios de comunicación queda todavía mucho que hacer. Pues está igual que en el sector del turismo, estamos alrededor del 21%, pero esa brecha se dispara en los puestos directivos. Yo eso quería apuntar. Donde hay una brecha salarial mucho más importante es en los puestos directivos. Ahí sí que existe realmente una desventaja de la mujer sobre el hombre. posiblemente porque tenemos que asumir muchísimas más tareas domésticas. Estamos con más tareas de los hijos y de los cuidados. Y eso hace que, como todos sabemos, un puesto directivo lo que conlleva es una dedicación plena, exclusiva, contestar e-mails, teléfonos, estar disponible todo el día. Y eso realmente, siendo mujer, es mucho más difícil, aunque lo hagamos, porque en eso también las mujeres nos crecemos y lo hacemos. Si no, sería imposible desarrollar nuestra tarea en puestos directivos. Pero yo creo que es ahí donde realmente existe brecha salarial. Igualdad salarial nos la da las oposiciones y nos la da la educación. Eso es tal como yo lo veo. Ahí no hay brecha salarial. Ahí hay igualdad mujer-hombre. Pero en puestos directivos, sí. Leía un titular que decía, el peso del hogar alarga la brecha de género todavía más. Sobre todo después del COVID todavía más. Después del COVID, desgraciadamente, el peso del cuidado del hogar y el cuidado de lo que estaba pasando en casa ha seguido recayendo en una tasa muy alta en la mujer. ¿Y esto es porque los hombres todavía no estamos concienciados de esa igualdad en casa, por ejemplo? No, no. Es complicado. Sí que existe igualdad, porque yo hablo a nivel personal, en mi caso existe total igualdad en casa. Pero siempre asumimos más nosotras. Quizás porque nos venga lo llevamos en nuestro ADN, pero siempre asumimos más. Teniendo lo que tenemos nosotras, personalmente yo, de tener un compañero en casa que asume igual que yo cualquier tarea. Pero sí que creo que es mucho más complicado porque asumimos nosotras mucho más. Totalmente de acuerdo. Al final la mujer, o bien por tema genético o porque realmente nos consideramos mucho más la gallinita que tiene que cobijar a los polluelos. Y al final asumimos mucho más el trabajo doméstico. Pero sí que creo yo también como madre de tres chicos que la educación es fundamental y que en los colegios también se está haciendo una labor muy importante por esa igualdad. Yo creo que el camino que seguimos es el camino adecuado para que cada vez esa brecha salarial también se vaya notando menos. Que nos dispongamos la mujer también de más tiempo y el hombre esté mucho más concienciado de esa igualdad. Yo, si nos escuchamos a nosotras mismas, estamos como un poco echándonos piedras sobre nuestro tejado. En el sentido que es que asumimos más cosas, es que tenemos más problemas, es que tenemos que conciliar más, es que no sé cuánto. Oye, pues igual que puede hacer un hombre en lo que sea. Yo creo que debíamos de hablarnos con un poco más de... Somos capaces de hacerlo. Somos capaces de responsabilizarnos de un puesto de trabajo con altura de mira y con fuerza para hacerlo. Y yo no sé, estar como en la queja permanente de que siempre estamos, que claro, tenemos que asumir, porque no sé otro, porque tal. Bueno, vamos a hablarnos de otra manera, ¿no? Es decir, bueno, tenemos la fuerza de hacerlo, tenemos la capacidad, a lo mejor tenemos que echar menos horas que los hombres para conseguir el mismo trabajo. No sé, tenemos... Yo vuelvo a lo del vaso medio lleno, pero... Yo creo que lo que nos hace falta muchísimas veces es saber relajarnos en ese sentido. Es decir, que si no llegas, no pasa nada. Y que si tus hijos una noche no pueden cenar sano, sano, pues con un bocadillo se van a ir muy bien a la cama. Y de verdad, yo es algo que me lo impuse ya hace tiempo, un poco de levantar el pie del acelerador. Porque a todo no se puede llegar, a todo no se puede. Tú no puedes cumplir al 100% de todo, porque además es que estallas. Dejar de auto-evaluarse constantemente, ¿no? Dejar de auto-exigirse, que eso es muy nuestro. Entonces creo que en esa queja o en esa no queja que debemos hacer, debemos empezar por nosotras mismas. Al final es decir, oye, que no pasa nada. No estoy llegando al 100% de las cosas en casa. Si el niño llega al entrenamiento un poco más tarde, o si a mí no me apetece hacer cualquier cosa, no pasa nada. Es decir, vamos a levantar un poco el pie del acelerador. Y el tiempo al final es que no es el tiempo que le tengas que dedicar a tus hijos. Es el tiempo que tú, tú, necesitas para ti. Ir al gimnasio, pasear, no hacer nada, estar con los cascos puestos. Venía un programa de tener. Es decir, que al final es como que lo que no destino para el trabajo, lo tengo que destinar para el cuidado de la organización de la casa. Que sí que está genial, pero vamos a darnos también un poquito a nosotros de, nosotras mismas, levantar un poco el pie del acelerador. Porque si no es verdad, estamos todo el día con la queja y eso agota. Es verdad que la política lo impregna todo. Este programa es un programa de actualidad política. Hoy queremos quitar un poco de hierro a esa política de partidos, pero es cierto que los representantes o de políticos también han opinado estos días, cuando hemos estado en las distintas convocatorias, sobre el asunto de la igualdad. Y es verdad, no tienen remedio, ya lo digo, por unos y por otros, porque lejos de buscar un consenso entre las diferentes siglas de partido, lo que hacen es aprovechar el momento para buscar las debilidades del otro o hacer la crítica. No lo digo por el corte que voy a poner, lo digo por todos los que hemos tenido la oportunidad de hablar con políticos durante estos días. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, hablaba así del 8 de marzo. Llega el 8 de marzo y como siempre defendemos la igualdad real de las mujeres que aún no está. Yo espero que algunos que han puesto en marcha leyes que ya van por los 700 agresores a mujeres beneficiados, los mismos que acaban de eliminar la doble lectura en la prevención, en las mamografías, en la prevención del cáncer de mama, porque han eliminado la doble lectura fundamental y básica para una buena detección en las mamografías, o los mismos que han llegado a decir que quieren prohibir la prostitución. Perdón, que quieren prohibir la prostitución. Y lo único que estamos viendo son las juergas de Tito Berni. Pues yo creo que el 8 de marzo es un momento ideal para que los que están favoreciendo a los maltratadores y a los abusadores y a los violadores, los que están eliminando la segunda lectura en las mamografías para las mujeres, pues es un buen momento el 8 de marzo para que pidan perdón por ser el gobierno menos feminista de la historia. Prepárense para lo que viene, no solamente esta semana con las concentraciones que hay el mismo día 8 de marzo, sino con todo lo que viene detrás y de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Hemos salido también en este programa a la calle para ver a mujeres que nos hemos encontrado en distintos emplazamientos de la ciudad de Alicante para conocer de primera mano cuál es su visión sobre esta conmemoración del 8 de marzo. Pienso que es importante en el paso en el que estamos reconocer a la mujer y seguir celebrándolo por el día que es y por poder avanzar. Pero llegará un momento en que creo que se normalizará porque la igualdad estará presente siempre, que es lo que al menos aspiramos y queremos. Entonces creo que no hará falta. Se sabrá, pero no hará falta porque es un día más. El día de las mujeres todos los días. Yo he trabajado toda mi vida y he pensado que somos iguales, pero desde siempre. O sea que no le veo bien. Y todavía hace falta luchar un poquito más para que seamos iguales. Yo lo veo bien. Todo en su término medio creo que está bien. Yo creo que reivindicar que la mujer se ha incorporado a la vida social, tanto laboral como profesional, que es bueno para nosotras. Pues que es muy importante y relevante para reivindicar a todas las mujeres. ¿Tú piensas que sirve de algo? Sí, sí, sirve para lo que ha servido toda la vida y hasta el día de hoy a donde hemos llegado es gracias al movimiento. ¿Tú piensas que sigue habiendo diferencia entre hombres y mujeres? Sí, mucha. ¿Sí? Sí. Bueno, el día a día se ve, ¿no? Yo creo que aún quedan muchas generaciones por educar desde el principio y esas, ¿cómo lo digo? Esas maneras y conductas del día a día pues que se note ya la igualdad y a día de hoy yo pienso que no. Estuve trabajando en una fábrica de pantalones, era director comercial, una empresa de 500 trabajadores, luego al final cerró. Entonces me vine aquí a trabajar hace 20 años o 30, yo ya no lo sé, y estuve en una tienda de encargada general con siete dependientes. Yo iba por delante de mi tiempo, fui contador del equipo de fútbol del Egin, estuve de consejero local del movimiento. Me saqué la primera en el Egin que se sacó el carnet de moto de 250, o sea que siempre la gente, o sea, no fumaban las chicas por la calle, yo fumaba por la calle. O sea que siempre he dicho que la mujer tenía que ser igual que un hombre y me dio una alegría tremenda cuando empecé a ver a chicas en autobuses, conduciendo autobuses, conduciendo. Porque creo que tienen que tener las mismas posibilidades. Creo que lo habéis dicho aquí en la mesa, las primeras que os las tenéis que creer sois vosotras, ¿no? Y hemos visto a esta última. Así es. Yo estoy muy de acuerdo con la primera, que se normalizará, ha dicho. Exactamente, que se normalice y que no haya que celebrar este día. O sea, será cuando realmente habremos alcanzado la igualdad plena, cuando no haga falta señalar este día como se señala el día de las enfermedades raras. Por ejemplo, es que el hecho de que te señalen es como para decir, tienes algo que no es lo normal. Entonces yo, vamos, que me alegro mucho de estar aquí este día con la reivindicación que significa el 8M, pero me gustaría que esta reivindicación y este día desapareciera lo antes posible. Me ha gustado mucho la última señora que nos ha hablado. Es verdad, es una avanzada a su tiempo, pero así muchísimas mujeres. Estoy de acuerdo en todo menos en lo de fumar por acá. Es que eso no igual a nadie, ¿no? Es que yo creo también que donde hemos llegado nosotros se lo debemos a personas como esa señora, bueno, pues que ha luchado, ¿no? Yo a veces cuando ahora escuchamos noticias o vemos a ese feminismo que para mí es un poco torpe, que pueden creer que lo han inventado todo ellas o que han conseguido lo que nosotras tenemos. No, eso no es cierto, no lo han conseguido ellas. Lo han conseguido nuestras madres, nuestras abuelas, haciendo lo que tenían que hacer. Trabajar, prepararse, emprender, y eso, esa sociedad es la que nosotros hemos heredado y por eso hemos llegado donde estamos. Y es lo que tenemos que seguir haciendo, porque los datos nos dicen que podemos tardar 39 o 40 años, según los estudios, en tener esa paridad real. Nos queda mucho, 40 años son mucho, mucho para conseguir. Al hilo, al hilo, perdón. O tú, 33. Bueno, yo he consultado y porque es algo que me llama mucho la atención, pero si los datos eran 39... Pero al hilo de lo que está diciendo María Dolores, si me permitís, a mí lo que me gustaría es que pudiéramos dejarle a las siguientes generaciones que vienen de mujeres la idea de que esto es posible, que es posible, que no vamos a hacer las cosas mejor ni peor que los hombres, que vamos a hacerlo igual que ellos y que vamos a llegar y que vean el ejemplo de mujeres como pueda ser nuestro caso, o muchísimas otras más, Nuria Oliver, yo que sé, cualquiera, en que con trabajo y esfuerzo, dedicación, con interés, con profesionalidad, podemos llegar a cualquier sitio. Y no por el hecho de ser mujeres, sino porque somos unas auténticas profesionales que cuando nos metemos en algo somos unas fieras trabajando. Y esa es la idea que creo que tenemos que transmitirles con esa fuerza y en su entusiasmo a las siguientes generaciones. Sí, claro. Vamos totalmente de acuerdo. Yo creo que llegará el momento en el que lo vivamos con total naturalidad y que no haya esas diferencias. Al final, la formación que tienen que tener las personas que acceden a esos puestos de trabajo más directivos tiene que ser la misma, independientemente de que sea es un hombre o sea es una mujer. Fijaros que me ha llamado la atención en ese pulso de opinión, que ha sido aleatorio, pero creo que también es un reflejo un poco de la sociedad en general. Las chicas jóvenes son más escépticas y las mayores, me ha dado a mí la sensación, ven una igualdad más cercana, más posible. Yo creo que también va un poco ligado al momento político en el que estamos viviendo y perdóname porque se está consiguiendo que un movimiento de liderazgo femenino que tendría que verse como algo que ayuda a la sociedad no se está vendiendo ni se está haciendo como tal. Y no solamente está creciendo, parece que al sector masculino en contra de la mujer otra vez, sino que entre nosotras estamos teniendo opiniones muy distintas sobre lo que está pasando. Y sigo diciendo lo mismo, hay que bajar a tierra, hay que ver qué está pasando en las empresas, en las empresas públicas, para ver realmente si todas estas leyes o esto que está saliendo del gobierno nos beneficia o no nos beneficia o no como mujer. Y en muchos casos, hablábamos antes, los sistemas pendulares, si tú estás con el péndulo para arriba, para arriba y estás tensando y tensando, tú vas a soltar el péndulo y no va a ir a la mitad, se va a ir hacia el otro extremo y movernos en extremos no va a beneficiar a nadie. Lo hemos hablado justo antes de sentarnos. ¿Qué está pasando para que realmente lo que se está vendiendo, qué hace el gobierno? Es que no quiero decir si es de derecha, es de izquierda, arriba, abajo. La política está en todo, no nos vamos a meter en las siglas. Pero lo que estamos viviendo en estos últimos años a nivel de leyes feministas, hay un gran número de mujeres trabajadoras que no lo estamos entendiendo. Pues fíjate que me viene justamente a este momento del programa, donde os quiero plantear esta situación que antes ha dicho Rosalía, es la paridad, la ley de paridad que el gobierno está planteando. Lo contextualizamos y lo damos. El Consejo de Ministros aprueba este martes el anteproyecto de ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión. La norma fue anunciada el sábado pasado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres. La ley establece una cuota mínima del 40% de mujeres para órganos de gobierno, como el Consejo de Ministros o la Dirección de Grandes Empresas. Afecta también a colegios empresariales o jurados que concedan premios financiados con dinero público. Y yo me pregunto, ¿esto es para proteger a las mujeres o os pone un techo también a las mujeres? Puede entenderse de las dos formas. Indudablemente lo correcto sería el llegar a cualquier puesto por méritos propios. Que tenga que ponerse en este momento encima de la mesa el defender que un 50% sea de las mujeres, quizás es necesario, pues de donde venimos, indudablemente. Y yo creo que si la sociedad, como bien ha dicho, es un 50% de mujeres y un 50% de hombres, cualquier decisión en cualquier órgano de representación tendría que haber esa paridad del 50%. Pero personalmente no me gustan las cuotas, personalmente. Pero entiendo que hay veces hay que hacerla porque sabemos de donde venimos y sabemos lo que está ocurriendo. Y que si a lo mejor no fuera obligado, no sería. Siendo yo, personalmente, no lo sé, porque creo que debemos llegar hasta donde nuestra preparación y nuestra educación nos permita. Los planes de igualdad obligados ya en empresas de más de 50 trabajadores. Esto va a marcar realmente el sí o sí de esa igualdad en las empresas. Y esto va desde el puesto más básico al último. Y bueno, yo creo que el que sea de obligado cumplimiento ya en este 2023 pondrá de manifiesto las cuotas que hay realmente. Yo tampoco, yo pienso como Rosalía y como María Dolores. Las cuotas ayudan, pero no creo que sea lo que realmente tenemos que llevar a la práctica al 100%. Sabéis que el debate está en la calle sobre este asunto. Las cuotas ayudan, es verdad, pero podría significar un techo. Podría haber... Hombre, es que en una empresa que busquen, por ejemplo, que te voy a decir yo, soldadores, a lo mejor se presentan 25 hombres y una mujer. Es que a lo mejor la mujer es la peor de los 25. Y entonces por el hecho de que sea mujer y que haya que guardar la paridad, deja fuera 24 que son mejores que ella profesionalmente por meterla a ella. En fin, que yo entiendo que eso hace que las mujeres lleguemos más rápido y que se consiga una paridad. Pero profesionalmente no me parece que sea lo más correcto. Es que también puede suceder al revés. Podemos encontrarnos en caso de... Que no hayan hombres lo suficientemente capacitados para un determinado puesto de trabajo. Porque no se hayan presentado o porque en la zona o en el sector no haya... O porque las cinco mejoras sean mujeres. Por supuesto. Entonces mujer, hombre, mujer, hombre ya está perjudicando a las mujeres. La pena es que de verdad haya que ponerlo como algo totalmente obligatorio. Realmente, si llegáramos a esa naturalidad de la que hablábamos al principio, al vivir las cosas con más normalidad, pues no necesitaríamos este tipo de leyes y sería todo mucho más lógico. En la política, ya desde hace tiempo, los políticos también por guardar las formas con este saber estar con la igualdad y el feminismo, pues llevan tiempo haciendo listas paritarias. El otro día, les decía que Ana Barceló es uno de los nombres de la semana porque presentó este lunes su lista para acceder a las elecciones municipales del 28 de mayo como alcaldable del Ayuntamiento de Alicante. Y esto es lo que nos decía al respecto de su lista electoral. La lista, bueno, la lista es paritaria, evidentemente. La lista es paritaria y, bueno, pues yo creo que todas las mujeres, las que están y las que no están, las que luchan cada día, estén donde estén y ocupen el puesto que ocupen o el trabajo que desarrollan, todas son mujeres que han luchado y han trabajado por sus hijos, por sus familias y por sacar adelante un país y una ciudad. Y eso hay que valorarlo. Y hay además que ponerlo en primera línea, porque es difícil muchas veces compatibilizar lo que decimos, conciliar la vida profesional con la vida familiar y cada vez se unen más hombres, con lo cual lo celebramos, pero cada vez necesitamos también que las mujeres puedan alcanzar mayores cotas de poder. Y es donde habría que ayudar más, ¿no? En conciliar. Es decir, al final es, ella es la cabeza de lista, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Y si cuatro mujeres que son infalibles se condenan a ir para atrás. A mí me gustaría ver las listas cuando las terminen de hacer y, sobre todo, lo que me gustaría ver es en el final, es decir, ¿qué va a ejecutar esa mujer y qué va a ejecutar ese hombre? Porque al final también nos queda... El cárcel nos va a llevar. Exactamente. Es que eso es muy importante. Porque podemos hablar de paridad, pero luego a la hora del desarrollo del trabajo, si otra vez volvemos a los mismos estereotipos, no vamos a adelantar nada. Bueno, yo pienso que al hacer una lista electoral lo que sería conveniente es buscar a las personas adecuadas para defender esas parcelas en tu ciudad, en tu autonomía o a nivel estatal. Las cuotas son necesarias, por lo que decíamos antes, pero yo creo que deben ir los mejor preparados para defender los intereses de todos nosotros. Y eso a veces no ocurre en las listas porque hay otros... Otros intereses o... No, hubo otros condicionantes que pueden... Pero indudablemente el relegar, como tú decías, al cuarto o al quinto, pues no debería ser. Deben ir las personas mejor preparadas, sean hombres o mujeres, indudablemente. Pues ya puesta ser políticamente incorrecta, pues a mí me encantaría que pudiéramos votar esas listas. O sea, que no nos la impusieran los partidos, sino que presentaran una serie de personas y que nosotros pudiéramos elegir a los que pensamos que están mejor preparados para que gestionen nuestro dinero, nuestra vida, nuestra educación, nuestra justicia y todo. Lo que pasa es que muchas veces, o la gran mayoría de los casos, habría personas de distintos partidos políticos. Y porque al final, independientemente del partido político al que pertenezcas, pues quizás la profesionalización de cada uno de los puestos tenga que ser lo más importante. Entonces esas listas, en muchas ocasiones, pues estoy convencida de que un porcentaje muy elevado de la población preferiría que fueran mezcladas, ¿no? De distintos partidos políticos, porque al final, si lo que estamos valorando es la capacidad de trabajo, pues no tiene por qué ver. Sí, pero eso ya es una utopía. Eso ya es soñado. Pero bueno, eso ya, pero bueno, vamos a soñar. Política afición ya. Es que eso sería súper... Sería lo ideal. Sería lo ideal. Y es un ejemplo a tomar en algún país, pues que hay determinados carteras o determinados que no deben cambiar de una legislación, de un mandato a otro. Que ocurre que hay cosas como la educación, como la cultura, que deben defenderse por todos. Y entonces eso no ocurre en la realidad. Es decir, entra un partido, cambia las cosas. Nunca avanzaremos, siempre vamos en retroceso. En lugar de sumar, siempre dividimos. Y para mí eso sería lo importante. Que hay determinadas cosas, determinadas, que no deben cambiar dependiendo de un signo político o del otro. Tienen que hacerse con la unión de todos. Y eso nos ayudaría a seguir avanzando en muchas cosas. En este programa vamos a hablar de otros asuntos también. Hemos preparado para hablar del turismo y del modelo de ciudad que tenemos, de hacia dónde vamos y de esta ciudad de Alicante o esta provincia, cómo está posicionada en el ámbito turístico, después de que hemos pasado esos años de pandemia que nos han paralizado a todos. Ahora estamos otra vez en marcha. Lo haremos en un momento. No se vayan. Volvemos enseguida. Los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor, también por su color. El rojo de la gamba de Deña, el naranja del níspero de Cayosa de Ensarria o el verde y amarillo de la uva del Vinalopó. Productos naturales y de proximidad, siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. Estamos en Alicante Actualidad hoy con una mesa formada por mujeres directivas de distintos ámbitos, del periodístico, del cultural, del enológico y también del turístico, del hotelero. Hoy en esta mesa, que son representativas cada una de sí misma, pero es verdad que se podría extrapolar a una sociedad en la que hay muchas mujeres al frente de empresas, al frente de iniciativas, al frente de proyectos en la provincia de Alicante, en toda España, pero nosotros que nos limitamos a la provincia de Alicante. Y por eso con ellas quiero hablar también de turismo. Estos días, Alicante está en Berlín promocionando la Costa Blanca y promocionando esta ciudad. Allí está la vicealcaldesa y concejala de turismo del Ayuntamiento de Alicante, Maricarmen Sánchez. El patronato de turismo Alicante City en Viz está aquí en la ITB de Berlín. Tien ganas que teníamos de volver porque llevábamos ya tres años sin poder venir. No se había hecho esta feria tan interesante para el turismo más. Entonces, venimos con una agenda realmente llena y completa para seguir apostando y posicionando a Alicante como una ciudad de turismo, de congresos y de incentivos. Y estoy convencida que en colaboración tanto con Costa Blanca como con Turismo seguiremos reforzando a Alicante como capital de este tipo de turismo y reforzando sobre todo el mercado alemán, un mercado que históricamente ha sido muy importante y muy relevante y lo sigue siendo. Pues con este saludo a la vicealcaldesa que está por allá por Berlín, queremos reflexionar qué turismo tenemos. Ha cambiado, estamos en plena transformación del turismo en Alicante. Vosotros que representáis algunos de los factores turísticos, el cultural, el enológico, el hotelero, el periodístico. ¿Estamos en transformación en el turismo en Alicante? Bueno, tendríamos que estar en transformación. Nosotros yo creo que como ciudad somos un lujo, tenemos un turismo de sol, de playas, que bueno, eso ya nos viene en nuestro ADN, ¿no? Pero creo que debemos reforzarlo, yo personalmente, creo que en lo cultural y en lo patrimonial. Creo que es donde ahí debemos de nombrar, porque siempre nos olvidamos. Nosotros decimos, bueno, pues un turismo de congresos, un turismo de, pero nunca decimos un turismo cultural, un turismo patrimonial, en el que también puedan venir a ver y a conocer nuestra cultura y nuestros monumentos, indudablemente. Yo, desde luego, creo que el avance de las ciudades tiene que hacerse desde la cultura. Y forma de conseguirlo, creo que potenciando la cultura y el patrimonio, indudablemente, también a nivel turístico. Y se habla mucho del turismo gastronómico de un tiempo a esta parte. Los vinos también forman parte de ese turismo gastronómico. Sí, claro, por supuesto, el enoturismo, ¿no? Al final, nosotros estamos trabajando para poner el valor, el patrimonio vitivinícola de... ¿Estamos posicionados ahí? Sí, yo creo que sí. Además, piensa que la provincia, en muy poquitos kilómetros, tienes la posibilidad de vivir un montón de experiencias completamente diferentes, tanto a nivel cultural, como gastronómico, como enológico, y la parte de sol y playa, por supuesto que también. Puedes comenzar en la zona del interior visitando una bodega, los viñedos, haciendo una ruta sendérica, que tenemos también empresas de turismo activo fabulosas. Comer en un restaurante de interior para finalizar, luego, pues, yendo al teatro por la tarde a ver una función magnífica y cenar cerca de la playa. O sea, es que tenemos muchísima riqueza a nivel cultural y a nivel gastronómico en la provincia tremenda. Y, bueno, las asesorías Michelin, los Sol de Repsol, que han dado ahora hace muy poquito, pues eso a nivel gastronómico nos posiciona también mucho en el mapa. Y vamos por el buen camino. Esa es la reflexión en esa transformación que estamos haciendo con el turismo. Alicante va por el multiproducto y yo creo que es una buena forma de desestacionalizar, porque nosotros partimos de la base que tenemos una excelente climatología, unas excelentes playas. El verano se vende solo. O sea, prácticamente desde junio hasta octubre ya está siendo un muy buen mes, sigue siendo un muy buen mes estos últimos años. Pero eso se vende solo. Al final, la gente, la quinta necesidad después de la vivienda, la salud, el ahorro, es el ocio, sigue siendo el ocio. Entonces, lo que hay que hacer es construir un modelo de ciudad, que esto está muy bien decirlo, de puertas para afuera, pero real, en el que tu ciudad sea vendible, sea apetecible, desde octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, que son meses durísimos, hasta que llega la Semana Santa y otra vez nos metemos en temporada alta prácticamente a partir de mayo o junio. Ahí, Alicante tiene lo que cualquier ciudad desearía. Es decir, ahora mismo tenemos también el turismo de cruceros, que se está abriendo mercado con la implementación de MSC como puerto base, pero es que hemos llegado, después de unos años, de mucha promoción a un destino gastronómico. Es que somos destino, es que el turista viene a Alicante a degustar en grandes restaurantes la oferta gastronómica vinculada al sector del vino también. De la misma forma pasa con el turismo cultural. Yo tengo amistades, tengo familia en Madrid que de verdad flipan con la oferta que hay tanto en el teatro como en el ADA. Madrid está dos horas y cuarto, dos horas y media con el AVE. Luego tenemos ya el inicio de lo que será el Palacio de Congresos, que yo espero que en tres, cuatro años ya se pueda constatar realmente ya el edificio y ya el desarrollo. Sí, pero el destino de congresos también es muy importante para desnacionalizar. Ahí está, el Maricordón Sánchez habla de eso. Es que a mí me encantaría, lo digo muchas veces, que Alicante tuviera más industria y que la ciudad Alicante Futura con todo el tema digital, ¿cómo se llama? Se me ha ido lo de la ciudad de la luz. El distrito digital. Bueno, ciudad de la luz. Sí, sí, sí. La ciudad de la luz que ahora, fíjate si se nos han abierto las puertas que estamos teniendo muchos rodajes en Alicante y eso activa el consumo. Pero sí que es verdad que teniendo cosas muy importantes y ya muy establecidas en el punto de mira de los turistas, sigamos haciéndolo, pero parto de la misma idea que Dolores. Esto tiene que ser un modelo de ciudad establecido a un largo periodo de tiempo. Y tienes que tener en la cabeza qué desarrollo como ciudad y qué proyectos son importantes para la misma. Sea de infraestructuras, como sean turísticos, como sean culturales, pero en un periodo largo de tiempo. No podemos ser cortoclacistas a la hora de mira, pues voy a hacer la británica ahora y ahora vamos a hacer allí. Sí, sí, vamos a hacer, pero ¿quién está dando el punch para hacerlo? ¿Quién se tiene que sentar? Sí, hablas del turismo como los grandes temas de Estado, ¿no? Como decía... Claro, no, pero además... ...es para que legislatura tras legislatura se vaya consolidando en la misma línea. Porque no es solo el tener más espacios culturales, no, no. Es saber lo que queremos para nuestra ciudad. No se trata de, bueno, vamos a dedicarle esto a cultura. No, es que luego eso requiere una dotación económica, requiere una serie de datos, de ingresos que hacen que luego no sea viable o se lleve de una forma pobre con lo que no conseguiremos el fin para lo que ha sido creado. Una gestión creativa también, porque es verdad que el dinero es importante para poder traer cualquier evento destacado, pero también la imaginación de quién lo realiza. Claro, y saber lo que queremos, saber qué meta, dónde queremos llegar y saber lo que tenemos que hacer para llegar a eso. Creo que es lo importante. Lo que no podemos es pensar en cada... Ah, bueno, esto, esto... No, no, no. Tenemos que sentarnos y ver lo que es mejor y para llegar a lo que creemos que es mejor, ¿qué tenemos que hacer? Esa es mi opinión. Colaboración Público-Privada, vital, colaboración público-privada, que las administraciones públicas escuchen el día a día el testeo de las empresas privadas que al final somos los que estamos a pie del cliente, a pie de calle. Y esa colaboración a veces cuesta, a veces se la tenemos que vender nosotros, pero la colaboración público-privada, tanto en el tema de las promociones, sean turísticas, sean culturales, sean gastronómicas, se tiene que reforzar y eso se refuerza dotando de presupuestos mayores. Pues yo quería decir que yo vivo cerca de la estación de tren y realmente desde que acabó la pandemia es que el flujo constante de gente con maletas por la avenida de la estación es impresionante. Todo el día... Entonces, claro... Esa es la imagen gráfica de que nos falta la conexión de hasta ahora. Ahí va, ahí va. Ahí va. Digo, es que vamos a ver, es que necesitamos una infraestructura, si queremos que eso se potencie y que se aumente lo máximo posible, necesitamos una infraestructura que ya nos han prometido como 16 veces. Porque es que, yo no sé, pero en cada elección nos prometen otra vez la conexión del aeropuerto con la estación de tren, la estación de tren con Lucero, los otros, no sé qué. Bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo ya, ¿no? O sea, que vamos ya a poner en marcha esa infraestructura. Porque yo creo que es fundamental para también ver qué capacidad tiene la ciudad o la provincia de atraer visitantes que tengamos una infraestructura adecuada a lo que queremos hacer. Ahí tenemos la responsabilidad también todos, ¿no? Los empresarios, la sociedad civil, los periodistas de hacer de altavoz para esas reivindicaciones. Es decir, todos tenemos que alzar la voz en este asunto, darnos la mano. Alzar la voz. Lo que nos falta es alzar una única voz. Una única voz. O sea, ir todos en la misma línea y dejar los personalismos, dejar los egos y pensar que al final un modelo de ciudad nos beneficie a todos, sea el sector que sea. Pero creo que en esta ciudad debemos ir más unidos en esa reivindicación de infraestructuras, de dinero, de fondos Next Generation. Sí, de hecho, mira, volvemos al principio de nuestra tertulia, ¿no? Que con el 8M que teníamos que tener al menos un básico que todo el mundo apoyara, hombres, mujeres, de un partido, del otro, de extrema derecha, de extrema izquierda, de lo que sea, un consenso en el que nos pongamos todos de acuerdo porque yo creo que todos queremos que haya más igualdad entre hombres y mujeres y incluso partidos que están en el mismo gobierno van a hacer cosas por separado, o sea, que volvemos otra vez a la utopía, ya quisiéramos que eso fuera así y es que parece mentira. Te voy a ser sincera, yo celebro ese día pero sobre todo por personas como mi madre que han trabajado, que han estado en casa haciendo todo, yo lo vivo más como un homenaje a todas esas mujeres que nos han ayudado hoy a estar donde estamos nosotros que realmente el pulso o el debate político al que me niego en rotundo a unirme. Esas mujeres que han vivido la lucha por la igualdad de una manera intensa a veces muy en silencio sufriendo la desigualdad realmente. Que yo he visto a mi madre y a mi padre pelearse por cosas de casa que mi padre no, o sea, ha hecho y ha sido muy activo en su presencia y en su forma de educarnos pero claro es que no era compatible. Pues a ella y a otras muchas personas mayores les vamos también a dedicar estos últimos minutos. El inserso el gobierno ha dicho que se pondrá en marcha para la temporada 23-24 2023-2024 se activará de nuevo no se va a prorrogar esto quería que me lo explicase Victoria en un momento pero vamos a contextualizarlo. El Ministerio de Asuntos Sociales ya prepara una nueva licitación del programa de viajes del inserso para la temporada 2023-2024 con este anuncio se deja de prorrogar el programa existente. La verdad que es una gran noticia porque la situación actual imposibilitaba la prórroga del programa ante la incertidumbre en cuanto a la inflación costes, etc. Por lo tanto es una gran noticia esperamos que ahora el Ministerio tenga celeridad a la hora de plantear el nuevo pego de condiciones y nos ponemos como siempre a disposición del Ministerio para colaborar y aportar todas nuestras reivindicaciones e ideas para hacer el programa más sostenible en el posible. La patronal pedirá al Ministerio un programa de vacaciones que sea sostenible para poder beneficiar así a todas las partes modernizando así algunos aspectos técnicos y actualizando los parámetros económicos a los costes actuales. Se estima que se inviertan unos 300 millones de euros para la próxima temporada cifra que se incrementa en un 14% respecto al contrato anterior consiguiendo ampliar las plazas hasta las 900.000. ¿Será una buena herramienta Victoria? Tú que eres directora de Ausbeck y representas a los hoteleros. El origen del plan del inserso no solamente se hizo por dar la posibilidad que las personas senior pudieran viajar a un menor coste también. Que también. Sí, sí, que también es importante. Se hizo sobre todo también por un tema de empleabilidad y de estacionalización del sector o del destino en este caso. Hablamos que al principio creo que el primer pliego se cumplimentaron con 17.000 plazas y esperamos llegar al 1.200.000 1.300.000 con este nuevo pliego. Hemos conseguido que no sea una prórroga porque hubiera sido totalmente inviable por costes. Es un pliego con unas nuevas condiciones en las que les hemos propuesto ya una batalla de medidas sobre el testeo de la rentabilidad básica y de los costes que hoy en día asume un hotel. Si el inserso no estuviera presente en determinados destinos los hoteles cerrarían. Al final si los hoteles cierran la gente va al paro y esto es lo que el sector no quiere. El sector quiere que se mantenga el empleo pero el empleo hay que mantenerlo con unos costes mínimos. En este momento el inserso está pagando alrededor el plan del inserso paga alrededor de 22,7 euros sin IVA por persona. Con ese dinero un hotel tiene que darle habitación, limpieza, aire acondicionado, calificación, desayuno, comida, cena, animación, wifi. es inviable. La deputación apoyado con 2 millones con lo que subíamos prácticamente a 34 ya por persona y salvaba un poco los números pero los hoteleros no pueden trabajar a pérdidas porque al final eso condiciona la calidad del servicio y esto es algo que también hay que decirlo. Entonces, debemos de partir de un mínimo de costes para trabajar en paridad, bueno, esa paridad que se traslada también a lo económico pero sí que es verdad que este tipo de programas debe mantenerse porque es vital para que destinos turísticos no solo desde Benidorm, Benidorm, Costa Brava, Costa del Sol, Galicia, mantenga la empleabilidad de los hoteles. Pues gracias, Victoria, por ponernos. Ha sido muy rápido. Gracias, conocimiento. No tenemos tiempo para más, solamente os quería preguntar un poco para cerrar y en esta despedida ¿con qué mensaje nos quedamos hoy? Hoy hablamos del 8M, hemos puesto en la mesa muchos conceptos pero ¿con qué mensaje quieres quedarte, María? Pues yo creo que tenemos que llegar a normalizar el papel de la mujer y del hombre en cualquier puesto de trabajo y siempre en función de las capacidades y los méritos en los que puedan alcanzar. Rosalía. Que las mujeres podemos con todo y las nuevas generaciones van a acortarle esos plazos que estábamos diciendo de igualdad. Estoy convencida que las nuevas generaciones vienen con una fuerza arrolladora y que bajarán esos años para que consigamos verdaderamente la igualdad. Es optimismo, me gusta mucho. Victoria. Yo también soy muy optimista y creo que se están haciendo grandes pasos en la educación, yo lo constato en mis dos peques, pero sigue siendo hashtag pico pala, o sea, no dejar en ningún momento que la educación sea esa vía por la que tenga que entrar el tema de finalmente los derechos igualitarios. Indudablemente, a través de la educación es como lo conseguiremos. Para mí eso es la única vía y la que debemos trabajar día a día, no podemos en ningún momento olvidarnos y lo conseguiremos seguro. Yo también soy muy positiva y bueno, nosotras también aportamos un granito de arena como lo han hecho nuestras antecesoras. Pues muchas gracias a las cuatro, María, Rosalía, Victoria y Dolores. Que ha sido una más con nosotras hoy. Que ha sido una más, que ha sido así, es verdad. Es verdad que a uno le gusta siempre presumir, lo he dicho al principio y no son palabras vacías, de la parte femenina que le aporta un nombre también, pues ese pensar en que hay que organizar, lo hemos puesto encima de la mesa muchas veces, es verdad que hay que romper con ese estigma, pero hoy por hoy todavía las mujeres tenéis ese sexto sentido que hace que estéis pensando en cómo organizar a parte de la empresa y de los cargos directivos que ocupáis esas otras responsabilidades. Y esa es la parte femenina que a uno le gusta también poner encima de la mesa y recordar y que saca a relucir siempre que puede. Gracias a todos por su atención, volvemos en el próximo programa. ¡Gracias!